¿Qué ocurre si yo te pongo este límite numérico y tú, ni corta ni perezosa, sustituyes el 2? Y dices, oh Dios mío, no, no está mal, da 1 partido 0, ¿1 partido 0 qué número es? No es un número. Pues esto coincide, si te fijas, con una asíntota vertical de esta función, porque el denominador vale 0 y el numerador no. No. Entonces, en estos casos, para saber para dónde va la función, hay que hacer el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. 2 por la derecha. Para una persona que hace matemáticas normalmente, se ve claramente que es más infinito. Pero si te causa muchos problemas, coges un número que esté cerca de 2 por la derecha, por ejemplo, el 2,01. Y lo sustituyes. Arriba te queda 2 por 2, 4 menos 3, 1. Y abajo te queda 0,01. Esto es 100. Es decir, que esta función tiende a más infinito. Cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Qué pasa cuando x tiende a 2 por la izquierda? Pues 1,99. 2 por 1,99 menos 3, partido 1,99 menos 2. Arriba va a dar también 1, no es un gran problema. Y abajo da menos 0,01. Esto es menos 100. Por tanto, esto tiende a menos infinito. Más infinito y menos infinito. Eso es todo. Representación gráfica. Pues esto sería una función que tiene una asíntota vertical en 2. 2 por la derecha es más infinito. Es decir, conforme se acerca 2 por la derecha, la función va creciendo. Y 2 por la izquierda, tiende a menos infinito. Va bajando. Es una asíntota vertical. Luego hay un tipo de límite que te pueden poner en el examen, pero solo es de cálculo. Aunque también lo vamos a representar. Que es este límite. Límite, por ejemplo, cuando x tiende a 1, de x cuadrado menos 1, partido x menos 1. Si sustituyes, te da 0 partido 0. Y cuando te da 0 partido 0, es por una razón. Y es que este número es raíz, tanto de este como de este polinomio. Entonces, lo que hay que hacer siempre en estos casos es factorizar y simplificar. Ahora, factorizo. x cuadrado menos 1 es un producto notable. x más 1 por x menos 1. Partido x menos 1. Se simplifica x menos 1 con x menos 1. Y queda el límite, cuando x tiende a 1, de x más 1, que es 2. Esto en todas las funciones es un hueco. Es decir, esta función es así. Es realmente la recta x más 1. Y en el 1 tiene un hueco. Estas se llaman discontinuidades evitables. Pero a ti no te han enseñado cómo evitarla, ¿no? Vale. Pueden ser más o menos complejos, pero en cuanto tú veas 0 partido 0, tienes que hacer eso.